¡Suscríbete al canal! 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 calmado, 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 salta, salta, y salta, y, ahora aquí, como llego ahí arriba, tiene que ser aquí, quiero llegar ahí arriba, ahí está, tiene que haber algo ahí para poder subir, he visto una de esas rojas, vale, bien, disparo, genial, a ver, quito aquí, a ver, bien, y ahora, ahí está, se acabó, he hecho eso, a ver, vale, y, uff, vale, quieto, bien, uff, planta, vamos, aquí hay algo, ahí está, digo, aquí tiene que haber algo, maldita sea, me he quedado sin tiempo, vale, había que olvidarse de esto, porque me estoy quedando sin tiempo, así es que por aquí, uff, uff, ahhh, llegué, 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 he hecho el salto, digo, hay que irme como sea ya, maldita sea, he llegado, he llegado, he llegado, he llegado, he llegado, que barbaridad, madre mía, ¿habéis visto que de puntos tengo? 2 millones de puntos, vale, 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 conseguimos hacer esto, guay, encima, bien, vale, puedo comprarle la pluma, luego, a ver, vale, eso es aquí, si no recuerdo mal, a ver, aquí, 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 venga, ya, he fallado en la última, venga, ya, no me fastidies, y es, casi lo hago perfecto, maldita estrella, vale, tengo 78, puedo ir a comprar la pluma, antes de enfrentarme al siguiente nivel, vale, primero he guardado manual, y ahora voy a por la pluma, vale, así que llevaría disparo y pluma, que sería interesante, a ver, vamos por aquí, por aquí, entramos, pudimos hacerlo, vale, y va, he cogido la mitad del nivel, ojo, no sé si os habéis de cuenta, llevamos por la mitad del nivel, que hemos empezado por la mitad, y casi no me da tiempo a acabarlo, y eso que iba a acabar la mitad, ¿cómo voy a hacer eso en un, en el nivel entero, con el tiempo, no, no, es una barbaridad, vale, vamos a coger la pluma, ahí está, y nos vamos, vale, venga, ahora ya sí, vamos a por el siguiente nivel, vamos, bien, 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 por aquí, por aquí, y ahora por aquí, y ahora por aquí, y entramos, y me queda, vale, me quedan todavía dos niveles, o sea, que voy a hacer el siguiente antes de conseguir el castillo, vale, vamos a ver, qué tal se nos da el siguiente, vamos a hacer guardado manual, y entramos, a ver, vamos a ver qué hay por aquí, vale, uff, me puedo cargar al pez, ¿me lo puedo cargar? no, no me lo puedo cargar, vale, entonces, aquí, aquí, vale, no me da, genial, bien, bien, no sé si es mejor ir con la pluma, y, ahí está, no sé si es mejor ir con la pluma o con este, vale, y, vale, me di, me di, me di, me di, me di, vale, a ver, a ver, ahí, ahora, ahora, ¡ah! me he dado, imposible, es que me he dado, me he dado, y eso ya era imposible, vale, 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 a ver, hice guardado antes de entrar, así que venga, entramos, es mejor coger la pluma, es mejor ir con la pluma, ahí, vale, voy a cargarme esta, a ver si se va a venir para acá encima, ¡no! ¡uf! ¡ay! no me fastidies, no me quería dar con los pinchos, y al final, me he dado con los pinchos, vale, venga, entrapo de nuevo, ¡uf! ya, podemos hacerlo, maldita sea, y fuera, a ver, entonces, aquí, bien, a ver, venga, ahora, y aquí, ya, y este, aquí, y ahora, este, de aquí, porque hay que dispararle a este de aquí, vale, bien, ahora volvemos a cogerle la pluma, vale, y a ver, vale, creo que llego, sí, llego bien, a ver, a ver, tengo que pasar, es que si no puedo, ahora, uff, vale, calmado aquí, y ahora aquí, casi, vale, calmado aquí, no, a ver, a ver, a ver, que no me quiero matar, ahora, bien, ahí está, perfecto, a ver, salto, bien, aquí, vale, 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 no, no, pastidies, quieto, vamos, vamos, bien, uff, vale, 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 y vale, hostia, ahora hay que bajar abajo, cuidado, hay que bajar aquí abajo, a ver, vale, y vale, guaja, me he dado por pillarme ahí arriba, ahora, vale, bien, y, bien, aquí, a ver, con calma, eh, ahora, y, vale, uff, quieto aquí, quieto, quieto, vamos, 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 bien, uff, vale, vale, tengo disparo, espérate, ahí está, ahí está, vale, con disparo esto es otra cosa, ah, llegaré a coger de este, no llego, a ver, y, y, no, es que me va a dar, eso puede entrar aquí, ¿no? vale, salto, bien, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, y, ahora, a ver, calmado aquí, maldita sea, ¿por qué narices no te mueres? el pez este de las narices, a ver, ah, ya, porque no me queda más remedio que hacer esto y esto, vale, me va a matar, porque para llegar allí no llego ni de coña, eh, uff, me he dado arriba encima, vale, quieto, a ver, calmado aquí, y, vale, cuando vayas para acá, rápido, 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 uff, a ver, a ver, a ver, y, aquí, quieto, bien, uff, venga, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, y salto, y salto, y salto, y creo que es esto ya para salir, a ver, vale, creo que es para aquí ya, y la mitad, hostia, es agua esto, uuuh, es agua, vale, pluma, genial, a ver, por aquí, y, 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 uuuh, aquí nada, hostia, nada digo, que va, me lanzan bichos de estos ahora, vamos, rápido, bien, a ja, uuuh, esto va a ser más complicado de lo que parece, uuuh, 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 por aquí, vale, mierda, yo creo que esto iba a ser una, una pluma, y no, a ver, con calma, con calma, y abajo, bien, a ver, me da, me da, me da, me da, no 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 me da, a ver, quiero tocar aquí, el tiempo, uuuh, quieto, uuuh, dios santo, esto es una barbaridad, eh, fijaros para pasar por aquí ahora, vale, bien, 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 consigo pasar por aquí, ahora por ahí no puedo pasar, y encima está, en eso estoy disparando, vale, es imposible, a ver, vale, me va a ganar, ya es que no me queda más remedio, así es que era imposible, voy sin tiempo y pasar aquí, esto es una barbaridad, creo que con la pluma, puedo hacer el giro, y cargarme a las balas, si no recuerdo mal, o en otros juegos se podía, en este no lo sé, voy a comprar el maldita, la maldita pluma, y a ver si se puede hacer eso, que estoy pensando, porque para pasar, si no iba a ser, va a ser muy complicado, pero yo creo que, lo que acabo de decir, creo que se puede hacer, en otros juegos, si se, sé que se puede hacer, cargarse esas balas, con la pluma, cuando haces el giro, y yo creo que en este también, porque si no, va a ser complicado, pasar por ahí, vale, vamos a entrar, vale, perfecto, me llevo pluma, bien, perfecto, a ver, vámonos, vale, sería interesante probarlo, mi teoría, a ver si mi teoría funciona, o no funciona mi teoría, vale, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, vamos, salimos del mundo, siete, vamos a ese mundo, ocho, si está, nada, el castillo, ya se ve ahí, si es que ya se ve ahí, el maldito castillo, vale, por lo menos, voy por la mitad, algo es algo, vamos por la mitad del nivel, a ver, ahí, aquí, y, vale, bien, guardado manual, y vamos a entrar, yo creo que, que se puede hacer, vale, ahí solo es para una moneda, así que no quiero, aquí nos daban, otra pluma, genial, vale, vamos a probar, no, no se puede, vale, ni idea, no se puede hacer, uuuh, me dio, corre, corre, vale, creí que se podía, en serio, maldita sea, vale, por aquí, vámonos, uuuh, que me da, pero este sí, no, no sé, ya me daba miedo, probar con ese también, vale, aquí había, ahí está, esto, por aquí, y, y por aquí, vale, a ver, vamos bien, vamos bien, eh, vale, y, vale, me daba arriba, vale, vale, ah, ya ha salido, y me ha dado, no fastidies, ostin, jaja, y el de arriba, también me ha dado, vale, voy a dejarlo por aquí, siguiente episodio, hacemos la mitad de esto, y, vamos a ver, como lo hago, para que no me maten, porque esto es complicadísimo, para mí, el agua, sabéis que es muy complicado, y encima con tanta bala de cañón, bueno chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy, ya se me dejadme like, comentarios, lo que queráis, suscríbete, que no se lo ha dicho, para perderos nada, espero veros en el siguiente episodio, hasta luego, die迹ث foliage, semejó. Las Vegas, de la vida, os espero veros en el último episodio, y, 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 y.